Hola chavos, les traigo algo retro No sé si ustedes hayan jugado Metroid Slug Es el sonido, lo sé, lo sé, lo sé Vamos a llegar Bueno, antes de empezar Un saludo a todos A todos, a todos Por los que me han apoyado En estos días Sé que no he subido videos Muy Muy constante Pero algo es algo Y venimos con algo retro Por si no escuchan las canciones Bueno, es que no les subo mucho porque No sé si tienen que subir No hay que subir los botones ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo que estoy viendo ahorita es que no tengo señal Y si, bueno, ahí nunca pude Ahorita que lleguen ahí Ahorita que lleguen ahí Ah, a ver, con radio silencio Un giligan que salió en la parte de acá arriba Si alguien sabe, díganme En los comentarios ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! Y nada, me dio tiempo de ir para arriba, ya había ido una... ¿Cómo se llama? Un diamante. Bueno, te lo vamos a ver. Y nada, me dio tiempo de ir para arriba. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!